como han sido estos estos días para usted sabemos que muy fuertes sin embargo yo que trabajo con usted puedo decir que me parece increíble que ha seguido súper enfocado en en el medio en sigamos informando a la gente yo estoy pasando por esto pero este es mi problema personal y no y vamos a seguir trabajando y sigue dirigiendo y sigue pensando en cómo seguir creciendo cómo se hace eso o sea como tan golpeado estamos hablando de que esto fue viernes que usted recibe esta noticia y usted ha seguido trabajando como han sido estos días y bueno todo este tiempo desde el congelamiento de sus cuentas bancarias mira ha pasado lo inimaginable en realidad los que han querido predecir incluyéndome cuál es el límite de daniel ortega nos hemos equivocado si vos revisás la historia del porqué hay tanta hazaña odio destrucción y ataque hacia lo que tenga que ver con mi persona con la institución de radio de río los medios de comunicación de mi familia y los allanamientos y todo lo que nos ha pasado no lo determinó entender yo quiero dejarlo más que todo en que definitivamente como dice el papá francisco hay un desequilibrio mental de quienes dirigen nuestra vida de la nación viven una realidad que no es la realidad ni la tuya ni la mía de todos los ciudadanos nicaragüenses viven en una burbuja y realmente se creen que son los redentores y los salvadores de nuestro pueblo de nicaragua y escuchar a rosario murillo hablar de amor pero también una mezcla letal de odio escuchar a daniel ortega dirigirse a nuestros obispos hacia nuestra conferencia episcopal y tengo que mencionar lo que le pasó a mi querido monseñor báez y a monseñor álvarez que está preso y que sigue dando unas muestras inmensas y él escogió y decidió sacrificarse por nuestro pueblo como se sacrificó jesucristo por nuestro pueblo y esas muestras son a veces incomprensibles humanamente y porque monseñor álvarez le complicó a ortega todo el esquema y yo diría sin temor a equivocarme que lo que buscaba en los 222 se lo complicó monseñor álvarez le complicó todo el esquema y responde cuando van en el aire con lo que responden pues decir todo lo que le hicieron el destierro la desnacionalización de todos y luego responde con los 94 y luego le responde con la ruptura del Vaticano y luego responde con más confiscaciones y luego responde con ataques no queda más que vos estás en frente de alguien que se inspire en Hitler más de 35 mil alemanes quedaron sin ciudadanía y los crímenes que comete y la manera en que instrumentaliza el Estado para reprimir para poder negar derechos para torturar para encarcelar para negar los derechos constitucionales a todos los nicaragüenses se parece y se asemeja muchísimo a lo que hizo Hitler entonces debo de pensar que cuando él revisa y la manera en que lo hacen están inspirados en eso yo creo y a mí me parece que lo que nos queda a nosotros en esto es perseverar en el intento creer quitarnos los miedos quitarnos los temores quitarnos la posibilidad de poder seguir hablando y poder seguir ejerciendo la libertad de expresión y lo que hacemos por eso me lleva el sueño y la esperanza de poder reconstruirnos y estamos haciendo un medio en el que nunca nadie se imaginó por eso tu llegada y la llegada de otros talentos al medio de comunicación nos permite reinventarnos sigo inspirado en el pensamiento de mis padres hay paz y sonrío no puedo decirte que estoy feliz pero podemos bromear podemos hablar y vos decías ¿cómo hago yo para enfocarme? estás adentro vos ves el penqueo que existe dentro del grupo y los grupos que tenés de trabajo pero es algo una cualidad que yo tengo mientras hay un terremoto a escasos metros míos muy pegado donde a mí yo me concentro y me logro enfocar para que las cosas caminen y estoy entendido que los que el alma el dolor lo llevo por dentro y tengo que agradecer a mi familia a todos los que pudieron y que me siguen abrazando en este camino a la gente genial que me siguen en ese sentido y yo me quedo en el silencio con el Señor con la Virgen y creo que algunos tenemos que escoger estos caminos como el camino que escogió Monseñor Álvarez que a veces es difícil de poder interpretar él entendió que le complicó a Daniel Ortega y que el sacrificio de él a lo mejor su muerte tenía que hacerlo para liberar a un pueblo a una nación de algo probioso del que nunca nos debió haber pasado ¿cómo ocurre que policías sencillos humildes campesinos trabajadores gente del ejército y todos los que se suman a esto se hayan convertido en criminales algunos porque otros no yo tengo algunos referencias que no son todos no podemos culpar a todos si la cadena pero y los que jalaron un gatillo y los que dijeron que hay que matar y los que dicen que hay que destruir te voy a contar algo que no lo sabe mucho en el en el en el en el en el operativo yo le damos operativo del día de ayer para sitiar en la casa solariega estaba la gente de la Procuraduría General de la República y llegó Fidel Domínguez un hombre que será recordado por mucho en la historia de Nicaragua yo le ruego al señor que lo perdone y porque yo por esta parte yo lo perdoné con todo y lo que me ha hecho como perdono a todos los que me han hecho muchísimo daño el señor a la justicia y la justicia llega tarde que temprano el detalle que te quiero contar es que Fidel Domínguez se sentó en el comedor familiar junto con sus policías y que dolor me da como profanaron una casa bendita una casa en el que reina el señor y la virgen mi familia es buena somos gente transparente trabajadora humilde sencilla y que Fidel Domínguez se haya sentado en el comedor en el que tantas veces me senté a comer con familia con mis hijos donde estaba su niñez me dolió me impactó inmensamente y por supuesto como como el guerrero que le enseña la cabeza sangrante a su Dios a sus jefes igualito lo hace y vuelvo a decir y me pregunta ¿hay odio? no yo no tengo odio yo ya perdoné a quienes me hicieron muchísimo daño igual a Fidel Domínguez igual a Daniel Ortega a la Rosario Murillo a todos ellos Dios se va a encargar con su justicia de poder hacerlo el odio que él tiene es lo que lo maneja y lo lleva a hacer este tipo de cosas y a buscarme una y otra vez y si vos me preguntas a mí en la sencilla es porque voy a ser transparente por caridad de Dios si nosotros no somos ni Washington Post ni el New York Times ni CNN Aníbal Toruño no tiene la altura ni la historia de Pedro Joaquín Chamorro pareciera que ellos quisieran volver a hacer el atentado si pudieran que le hicieron a Pedro Joaquín Chamorro sin yo merecer tanto odio o sea y me dice Tiffany Roberts mi amiga eterna al que hablamos y comentamos muchísimo no lo entiendo y Tiffany tiene muchísima capacidad de poder leer porque es una persona que tiene a ver muchísimas lecturas y no se puede comprender cómo puede haber tanto odio hacia mí y tengo que decírtelo pues o sea o pudieran haber otros objetivos podrían haber otros personajes algo le molesta no tengo idea pues algo algo bueno he hecho en ese sentido pero no todo lo que me ha pasado tengo que decirte que está en función de la realidad de lo que yo represento creo que están equivocados de hecho en ese sentido yo quería preguntarle sabemos que los responsables los dictadores son Daniel Ortega y Rosario Murillo y ellos dan la orden de que muchas personas puedan actuar con impunidad muchos de sus simpatizantes o de los que son su círculo de poder puedan actuar con impunidad si bien es cierto ser de un de una ciudad ser de un pueblo que no es la capital te hace tener mucha riqueza con la gente que te que te rodeas tradiciones y demás pero también hay un dicho don Aníbal que dice pueblo chico infierno grande que cuando es de un pueblo todo el mundo se conoce dicho esto le quisiera preguntar si usted siente que todos estos atropellos seguidos o sea que no lo dejan a usted asimilar una situación cuando ya tiene otra encima usted cree que se debe tal vez a alguna rencía personal que tenga alguno de estos simpatizantes de estos militantes andinistas que tenga que sea de león y que tenga cierta cuota de poder para seguir pidiendo buscando maneras de cómo seguir atropellando sus derechos cómo seguir agrediéndolo también mira yo cuando me decí pueblo chico infierno grande me río pues mi león es bello por supuesto es pequeño todos nos conocemos y si algo yo tenía de mi querido león es que yo tenía un dicho que yo me había ido de león pero era un dicho figurado pues porque todos los negocios y el crecimiento publicidad mercadeo estaba en managua pero dormía y vivía en león y entonces es maravilloso nuestra ciudad y yo no puedo culpar a un pueblo tan hermoso tan creyente tan tradicional tan bonachero bromistas con unas palayas tan lindas con una catedral que es orgullo para todos nosotros culpar pero definitivamente los más fanáticos del frente sandinista y una fuente de de origen del frente sandinista está en león no te olvides que la universidad en principio inicio del frente sandinista del cual ya no queda nada de eso fueron orígenes en la universidad nacional de Nicaragua y pasaron muchos de ellos ¿quién no ha pasado por la universidad? entonces fue como 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 el laboratorio fue como la fuente de una revolución que luchó por libertad y que finalmente se distorsionó en una banda de delincuentes de narcotraficantes de lavadores de dinero que se siguen llamando socialistas pero que no tienen nada de eso pero que realmente hubo mucha fuente intelectual capaz de principios ideales de lo que yo conozco de lo que fue el frente sandinista déjame decirte que fue la primer capital de la revolución y cuando aterriza el avión de la junta de gobierno que viene de Costa Rica aterriza en león pero también explicarte que en león hay fanáticos y de los fanáticos más extremos del frente sandinista y de esto que dejó de ser frente realmente dejó de ser nada tiene que ver con Daniel y tiene que ver con Rosario Murillo son extremos y matan y asesinan y recomiendan el atentado que sufrió Rayo Arío el 20 de abril era asesinar al director de Radio Darío junto con todos los que estábamos ahí posterior o anterior a esto habían ocurrido cinco destrucciones más la penúltima había sido en el 2008 cuando fui jefe de campaña de Ariel Terán que es una experiencia que yo me encantó y a mí me gustó y creo que es para otra gente creo que lo que pude aportar para eso pude aportarlo desde otra perspectiva porque yo nunca he querido ni he seguido ningún puesto político y quiero afirmarlo acá yo no he buscado nunca a pesar de que ha sido ofrecido con puestos políticos yo soy radiodifusor y voy a seguir siendo radiodifusor en lo que yo creo me encanta esto de lo que yo estoy haciendo y vamos a seguirnos apoyando desde la perspectiva pero creo que León guarda en sus entrañas el corazón de Rubén Darío la patria por supuesto una catedral hermosísima la tercera de Latinoamérica un pueblo hermosísimo pero también en las entrañas está el mal y yo diría que lo que nos sucede o lo que me ha sucedido es producto que algunos de los operadores del Frente Sandinista le ruegan todos los días a Daniel Ortega y a Rosario Murillo que hagan añicos y quisieran hacer desaparecer el nombre de Radio Darío y ha quemado la infraestructura y siguen haciendo más lo que ellos no entienden es que ni los principios ni los ni los ideales ni la lucha ni la convicción ni la perseverancia está en nada que sea material mi papá me decía de que cuando uno estaba sembrado y cuando uno tiene ideales y principios y conocimientos uno levanta carpas en cualquier lado y estás preparado para eso y yo creo que en ese sentido se equivoca y se olvidaron que son finitos y que esto va a terminar y que tarde que temprano Nicaragua va a tener luz y que tarde que temprano Nicaragua volverá para su democracia para que los nicaragüenses regresemos pero que no regresemos a crear mayores fisuras debe haber justicia transicional que nos permita ejecutar a través de juicios a través de justicia lo que tengamos que justificar pero también reencontrarnos como nicaragüenses yo no puedo pensar que yo regrese a mi querido León y comience a buscar a las turbas que destruyeron la radio o al que vi o al que se quitó el pasamontañas y para decirme mira soy yo para que sepas quién es el que te está golpeando entonces yo no puedo llegar con el odio de nuevo a buscar barrio por barrio quiénes son los que me destruyeron tengo que trascender con mi vida y yo espero que los que hacia adelante vayan vayan en un proceso que haya justicia que haya justicia para las madres que ya no van a volver a ver a sus hijos para los hermanos para todos los que han hecho muchísimo daño para esos 300 y más de que fueron asesinados que hay una justicia que tenga que ver con crímenes de lesa humanidad y que todos los que tuvieron en la cadena que tuvieron capacidad de mando para ejecutar también reina justicia pero hubieron dos que murieron en el atentado de radio Darío y déjame decirte que cuando vi lo que les ocurrió y las fotos murieron completamente quemados eran antorchas humanas porque la onda expansiva les alcanzó me hinqué ante el señor y dije oh dios mío perdónalos porque no sabían lo que hacían y yo los perdoné y me sentí inmensamente impactado porque les habían dado 500 pesos para ir a hacer lo que hicieron pero cómo seguir yo cargando esa mochila cómo seguir cargando yo mochila de odio y que yo voy a irle a pasar cuenta a todos los que me han hecho daño pues yo no puedo ir a buscar un policía o lo que sea o de esos que llegaron a hacer lo que hicieron a mi casa yo creo que Fidel Domínguez tendrá que responder ante la justicia sí pues y los cabecillas y la cadena pero yo no puedo ir a esa señora de Telcor que llegó con enorme prepotencia amenazar y indicar con dedos a mi gente que si intentaban volver a meter la radio al aire iban a enfrentar las consecuencias yo no la voy a ir a buscar la justicia en algún momento va a llegar pero yo creo que importante para todos los nicaragüenses que nos encontremos y que pidamos perdón por lo que hicimos esto que nos está pasando nos ocurrió como sociedad y tenemos que buscar qué hacer en ese sentido la justicia debe de llegar pero Rubanda hubieron miles y miles y miles y miles de muertos sin embargo un país que se reencontró y que hubo perdón y no me voy a meter a este tema de la justicia transisacional pero necesitamos reencontrarnos en mí no hay odio en mí no hay rencor y por eso puedo sonreír y yo no puedo decirte que soy feliz porque porque te miento pero hay paz hay tranquilidad me encanta y estoy encantadísimo de ver el set que tenés y de verte que estás aquí que estamos trabajando y de ver de todos los talentos por lo que estamos rodeados a mí me da muchísima alegría hay una enorme tragedia y dolor en mi familia mis hijos están destrozados por lo que ocurrió y hemos nos hemos reunido hemos conversado quisiera poderles proteger de que esa onda expansiva de lo que hicieron no los afectara y también quiero decirte tengo que asumir la responsabilidad que significa poder haber tomado la decisión de ser lo que soy y siento y me siento mal me siento culpable y pido perdón a mi familia porque creo que eso ha llevado a que el régimen alcance a quienes no tenían en realidad absolutamente nada yo respondo por mis hechos y mis hijos son profesionales todos y Aníbal Enrique a quien amo el único hombre que yo tengo es un muchacho totalmente diferente a mí en una perspectiva diferente el es decir Aníbal jamás se metió nunca anduvo él sí compartía los ideales y principios míos pero no puede señalar ni juzgar a mi hijo Aníbal Enrique por lo que yo hago ni a mi hija Karen o sea no no puede ser o sea me parece que allí hay un desequilibrio mental extremo que vos que sos psicóloga habría que trabajar en el perfil monstruoso de dos personas que están en el Carmen que lo decimos en el Carmen y no sé dónde están podrían estar en el infierno probablemente que quiénes son yo en mi capacidad intelectual he leído mucho y sólo se puede comparar a estos grandes dictadores que han hecho inmenso daño a la humanidad y que trasciende tanto daño que han hecho y les gustó el poder les gustó destruir les gustó ejecutar les gustó matar les gustó asesinar les gustó hacer todo eso y vos que sos psicóloga entendés que Daniel Ortega y Rosario Murillo para poder saciar eso del deseo de poder seguir haciendo lo que están haciendo es como la cocaína todos los días tendrán que buscar la forma y manera de poder alimentar en el cerebro lo que les pide el cuerpo porque igual son unos adictos adictos a matar asesinar a destruir y afectar y eso pasa vos que sos psicóloga perfectamente eso tiene una lógica eso es que tu cuerpo tu organismo igual que el que fuma que el que tiene cocaína o marihuana se lo va a exigir y todos los días Daniel Ortega y Rosario Murillo se sientan probablemente junto con toda su pandilla de delincuentes y asesinos a pensar y a ocurrir qué pasos podemos hacer como para poder llenar nuestros egos para poder llenar esos deseos inmensos de ser tan letales criminales y haciendo tantísimo daño es que es sencillamente difícil de comprender ya me extendí mucho no don Aníbal más bien muchas gracias por esa reflexión a mí me da mucho gusto saber escucharlo decir que no hay odio en su corazón que hay mucho perdón y sobre todo escucharlo hacer una invitación a reencontrarnos porque eso es primordial de hecho hace poco terminé de leer la sonrisa de Mandela Mandela estuvo 27 años en prisión y salió salió hecho un líder que se dedicó esos 27 años a trabajar en él a trabajar su perdón a estudiar a las personas que le habían hecho tanto daño para no responder de la misma manera y logró una cosa increíble ahí están los perritos de mis vecinos también y logró una cosa increíble que fue unir a un país que estuvo dividido por años y que entre ellos mismos eran los que se mataban porque eran negros y blancos y matarse entre ellos verdad porque había una división abismal y Mandela con su liderazgo pero sobre todo con su bondad con su generosidad con esa capacidad de perdonar y de hacer trabajo conjunto con todas esas personas logró esto y me gustaría aclarar al público algo que usted decía que perdonar no significa no buscar justicia y ya para también ir cerrando y no extenderme tanto pero considero necesaria esta reflexión el Papa Juan Pablo II fue atacado en una ocasión le dispararon lo cual provocó que el Papa estuviera hospitalizado y gracias a Dios en ese momento no era su momento de concluir su historia por eso no logró asesinarlo pero fue incluso muy de cerca a esta persona por supuesto la enjuiciaron y llevó su proceso en la cárcel cuando este sujeto estaba en la cárcel el Papa Juan Pablo lo visitó lo perdonó le tomó las manos oró por él y le dijo que todo estaba bien que lo perdonaba sin embargo eso no significó que lo sacaran de la cárcel porque él debía cumplir la condena por el delito que cometió entonces perdonar no significa no buscar justicia perdonar buscar y sumar esfuerzos para conseguir ese bien común del que hemos estado hablando y por eso aquí estamos y si a ustedes le ha estado gustando mucho esta entrevista no olviden darle like reaccionar compartir recomendarla con sus amigos para que nosotros podamos seguir resistiendo don Aníbal ya para ir terminando con esta entrevista que ha sido para mí una experiencia muy muy bonita muy enriquecedora me gustaría saber qué metas tiene ahora con el medio hacia dónde camina y cerrar también con un mensaje de resistencia aunque no lo ha venido diciendo a través de toda la plática con qué mensaje podría cerrar usted para nuestra audiencia gracias Nidia qué bonita reflexión cuando haces los parámetros y cuando te referís a Mandela y al Papa Juan Pablo II Mandela fue un ejemplo de bondad y cómo unió a una nación y cómo él perdonó y su filosofía de poder reencontrarse en el medio como nación y qué bueno para Sudáfrica que sucedió de esa manera y por eso creo yo ese país ha avanzado no es perfecto pero tuvo un ángel y sí pudo haber salido con mucho rencor y volver a quienes le hicieron daño con la misma moneda pero yo creo que no podemos pensar en que debemos de regresar para pasar cuentas ahora justicia es importante la justicia pero bueno nosotros somos 6 millones y un poco más de nicaragüenses y quienes han hecho muchísimo daño es una fracción de esos por supuesto esos que cometieron crímenes tendrán que rendir justicia y lo de Juan Pablo II pues le pusieron lo pusieron un arma lo balearon lo mandaron al hospital pudieron haberlo matado sin embargo perdonó y yo creo que todos los humanos nosotros debemos de perdonar y el perdón no solamente al nivel de lo que me está ocurriendo a mí pero el perdón en la familia en el perdón con el amigo en el perdón con familiares y porque a veces acostumbramos Nidia a llevar un incidente una diferencia con mochilas en nuestras espaldas y no volvemos y no podemos y volvemos a recordar con rencor una y otra vez nos equivocamos somos humanos y los que tienen oportunidad de de reinventarse y de seguir y buscar mejor camino que bueno y quiero decirte que monseñor Báez ha dicho que dejemos de señalar que dejemos de señalar a quienes han cometido errores que hay muchos que cometieron errores pero que están a este lado y que han rectificado y que es bueno dejar de buscar lados ángulos de la verdad démosle chance a quienes se han equivocado y han rectificado dejemos de señalar unámonos alrededor de un solo objetivo y es que Nicaragua debe de regresar la democracia y que para encontrar la senda de la paz y la libertad tenemos que unirnos primero todos juntos para poder enfrentar al enorme monstruo que se llama Daniel Ortega muy difícil sí porque todos pensamos diferentes y actuamos diferentes pero yo creo que dejemos de señalar a quienes se equivocaron yo tengo amigos que se equivocaron y me parece que Mónica Baltodano a quien aprecio y la razón de que por qué tanto aprecio a Mónica Baltodano es porque cuando yo vivía en el laborio éramos vecinos estaba chaval llegaba a su casa conocí a sus padres conocí a sus hermanos y la conocí y la entrevista que le hace Iris Castillo a Mónica el día que presentaron el libro La Ruta Mafiosa de Oman Sur y de Mónica López si la ves la entrevista es una reflexión de eso entonces yo aprovecho y digo dejen de señalar este no es un tema que tiene que ver con izquierdas ni con derechas para nada tiene que ver con los nicaragüenses que tienen que buscar una forma de poder encontrar y solucionar y Daniel Ortega es nada más el inicio adelante hay toda una tarea en una sociedad que se distorsionó que nos cambiaron los principios y que nos complicamos y por qué razón nosotros seguimos produciendo caudillos y dictadores ahí hay un problema Daniel Ortega Somoza y quienes hayan llegado y los hombres fuertes llegan es producto de que algo está ocurriendo con nuestra sociedad eso es nada más el síntoma hay el resultado de todo esto de todos estos síntomas es pues Somoza Daniel Ortega y todos los operadores del Frente Sandinista Arnoldo Alemán que hizo tanto daño a Nicaragua aquellos que se equivocaron y que se creyeron dioses y que podían hacerlo eso hay que estudiarlo y desde luego me encanta el tema de la psicología Nicaragua tiene que entrar como sociedad en una renovación también primer eslabón es quitar el yugo que nos afecta y luego caminar hacia adelante lo de nuestro medio comencé con bueno nacimos en radio nosotros somos líderes en temas de radio muy exitosos en el mercadeo competitivo con buenos programas etcétera etcétera y bueno cuando sucedió lo que sucedió del 2018 para acá nos han venido arrinconando poco a poco hasta poder entender y comprender cuando nos cierran nos quitan las licencias de radio y nos cancelan y no solamente cancelan a mí a Radio Darío y a La Guarachera que son mías sino que se llevan dos redes más de la familia no tienen absolutamente nada que haga pero me aventaron a la tierra de nadie porque si bien es cierto a ver todos los medios de comunicación ahora decimos somos digitales pero también estamos aquí el de televisión es de televisión y el de radio es radio y pues hacemos un esfuerzo por estar ahí y el de digital es digital entonces hay fenómenos las redes sociales entonces nos aventaron a la tierra de nadie porque vos que estás adentro y hay que entender y comprender que yo tuve que desaprender lo aprendido porque esto es red y la radio que yo conocí como la conocí ya no puede ya no existe y como tal debemos entender que podemos seguir hablando de radio pero ya digamos a través de una sombría que es de algo que pienso como Darío Medio que tiene un contenido que es reportajes que son investigaciones que son escritos pero que llevan incorporado un video pero también pueden llevar incorporado una foto pero también un bloque de audiovisuales en el que vos estás y en el que estamos tratando de hacer pero también como no porque no Radio Darío va a poder tener una cabina y que va a poder tener cámaras y vamos a poder ver el programa el debate pero además de eso si vos quisieras en vez de escuchar la canción del artista entonces lo que vos vas a tener es la opción de ver un video es una reinvención total y completa lo que estamos haciendo le di vuelta y pues te tengo que decir que tengo un par de meses de estar metido totalmente en esto y como yo tengo tantas cosas pues yo soy tengo una advocacy internacional soy fundador de Voces en Libertad pertenezco a la Asociación Internacional de Radiodifusores a UNARCA y son frentes donde se debe de estar y que hay que seguir luchando pero a mí me tocaba regresar definitivamente y reducir un poco mi agenda y reinventar esta nueva manera de hacer qué sueño qué veo hacia el futuro veo a nosotros en en la pantalla en la imagen en en la capacidad de poder ver en en más que escuchar en todos los contenidos que nosotros podemos hacer ahí me he encontrado con talento pues me encontré contigo que pues o sea cuando yo llego vos tenés ya y experiencia etcétera etcétera tenemos Airy Castillos que se ha sumado al maestro Beto Zúñiga y más personas que están dentro del equipo por protocolos de seguridad no los podemos mencionar este pero que definitivamente casi que te digo que cuando vos te vas a sentar a un a un televisor vos vas a poder ver este a Darío Medios con sus programas con sus noticieros Darío 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 Noticias que nosotros tenemos lo puede ver en los mini documentales un mini documental extraordinario que estamos presentando que es profundo que lleva imagen que lleva reflexión que lleva recursos y que vos ves que el proceso para poder armar todo eso como este programa como la imagen como vos salís es más complejo que un audio o sea va más pasa por porque vos tenés que tener luces y un vimex y que croma y maquillaje etcétera y vestido y preparas un guión entonces es complejo es difícil pero yo veo que estás viendo a la radio Darío que se fue y casi fíjate bien que uso poco para referirme lo llamamos Darío TV es porque nosotros nos fuimos y la radio que yo conocí ya no es la radio en la que yo estoy y para poder trascender y ser válidos y poder ser competitivos con los grandes que ya están en la parte digital pues tenemos que caminar mucho trabajar mucho hacer mucho esfuerzo pero yo veo a nuestra a nuestro medio de comunicación en la pantalla chica ahí lo veo así lo lo concibo y nos van a ver por todos lados pues ahora la verdad de las cosas es que por qué no cuando haya un evento internacional que podamos ir o asistir que nosotros podamos tener presencia tenemos un sistema de respuesta rápida vienen unos programas que son en vivo dos en vivos que vamos a tener como medio de comunicación pero también otro programa que tiene que ver con las principales noticias en Nicaragua estamos aquí con aquí estamos y pues aquí estamos yo creo que después de que me hayas entrevistado a mí vendrá un artista vendrá un ambientalista vendrá un feminista vendrá un caricaturista no tengo idea pero lo vas a hacer a tu estilo yo creo que esta es la última entrevista que estás haciendo un poquito seria yo creo que me vuelvo muy serio pero te va a dar oportunidad de tener y vos sos a ver y hay que entender el radio difusor yo no te puedo hacer no te puedo poner a ser lo que vos no sos vos no sos vos no sos un noticiero aunque tenés un rostro aunque tenés un perfil y una actitud yo también más bien te veo en la capacidad de poder conceptualizar un programa que es liviano que platicás que conversás que haces reír que diferente ¿no? o sea y de eso se trata y cada quien es diferente yo te agradezco la oportunidad y el mensaje final es que estamos con Dios que estamos convencidos que este es el camino que habrá luz que habrá justicia que el medio que nosotros conocimos como Radio Darío gracias a las condiciones que nos impuso la vida a la violencia a la destrucción el intento por querer cerrar por querer censurar al medio de comunicación nos da la oportunidad como dice Albert Einstein de la oscuridad el día nació de la oscuridad y eso precisamente nosotros estamos ahí y porque yo creo también refiriéndose al científico las crisis son también oportunidades las crisis son oportunidades de hacer cosas diferentes y nos llevan a hacer digamos cosas como a mi papá que sería del mundo sin estrés es el estrés es la complicación es el clinche lo que te lleva precisamente al invento de la modificación a la creatividad a ser mejor a ser diferente a pesar de todo aquí estamos y don Aníbal algo que ya para cerrar no sabía usted de mí y yo no sé si poco lo he contado es que yo vengo yo crecí o mi amor por la comunicación inició en la radio a los tan solo seis años estuve en un programa de radio llamado ronda infantil de los seis años a los doce y tuve que salir del programa porque ya cumplía una edad que ya no era la niña que tenía que estar en el programa pero me fascina la radio también porque esa fue mi primera escuela a la gente decirles que muchísimas gracias si llegaron hasta acá recuerden compartir esta entrevista y recomendarnos con sus familiares con sus amigos con el vecino porque saben que ustedes tienen la capacidad de con solo un like con un compartido de ayudar a don aníbal al equipo de radio darío a cumplir ese sueño de estar en la pantalla chica próximamente también tienen la capacidad yo sé que algunos por cuestiones de seguridad no comparten públicamente pero pueden compartir este contenido de manera privada para ayudarnos de esa manera a tener mayores alcances y tienen esa capacidad de ayudar a los medios independientes a que sigamos resistiendo y venciendo esta censura que atropello tras atropello han querido callarnos y no se calla la verdad matando periodistas no se calla la verdad cerrando y confiscando medios de comunicación y no se calla la verdad tampoco desterrando a los nicaragüenses ni todos los atropellos que han cometido hacia nosotros muchas gracias don Aníbal por abrirse con nosotros por contarnos cómo se siente por contarnos su historia y gracias a ustedes nuestros fieles seguidores de Radio Darío por vernos hasta acá muchas gracias muchas gracias